Bueno chavales, antes de empezar con el vídeo os tenía que comentar una pequeña cosa Para todos los que estéis en Barcelona este sábado al día 7 de octubre En el Media Mar Diagonal Mar Se va a celebrar un torneo de eSport del Player Run Now Battleground De forma presencial, aunque también podréis participar de vuestra casa Desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde En el que los vencedores conseguirán un abono de 3 días para la Gamer G de Madrid en diciembre Con viaje y alojamiento incluidos Por participar también entraréis en un sorteo de unos Asus ROG Unos periféricos... Crema crema Yo voy a volver a participar otra vez ¿Por qué? Porque yo no soy tonto Media Mar Y ahora sí chicos, os dejo con el vídeo ¡Hola y bienvenidos mis queridísimos! ¡Y estamos aquí porque hemos venido si no nos teníamos! ¡Vamos tiempo a decirlo antes que dijera Mike! Bueno pues nada chavales, hemos venido aquí a jugar un escondito de los buenos de esos que os gustan tanto Con Mayo, con Raptor, con Trollino y con Mike ¡Vamos chavales! ¡Hola! 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 ¡Qué pueblo! ¡Mira qué pedazo de pueblo que tenemos hoy para jodernos! ¡Madre mía! ¡Qué de rincones! Hoy sí que te lo voy a poner difícil ¿eh Trollino? ¡A que no me ves! ¡A que no me ves! ¡A que no me ven! ¡A que no me ven! ¡A que no me ven! ¡Se te ven todo detrás del palo! ¡A dónde está Rastro! Bueno yo voy a coger lana Es aquí... ¡Uh! Cierro aquí para que no entréis ¡Uy! ¡Qué tierra! ¡Me ha tocado azul! ¡Soy corredor! ¡Le ha tocado rojo a Mike! 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 ¡No me lo ha visto! ¡Porqueritas! ¡Pobre Mike! ¡Pobre Mike! ¡Ah! ¡Porque te has puesto... ¡Te has puesto para la policía por normal! ¡Que te toque! ¡Ah! Bueno es que... ¡Soy todo un comisario perruno! ¡Yo te digo! ¡Cuento eh! ¡Voy a hacer un camino de Néstor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y voy! ¡Que no se haya escondido! ¡Que se esconda! ¡Estamos escondidos! ¡Ya podéis! ¡Oye! ¿Varía entrar dentro de las casas o al final habíamos dicho que no? ¡No se puede! ¡Entrar de las casas! ¡No se puede! ¡Muy está dentro de una casa! ¿Está haciendo trampa? Un fuego con fuego santificio ¡Porque no se puede! ¡In the house! ¡Claro con lo grande que es el mapa! ¡Hole trolli! ¡No sal de la casa! ¡Oye! Esto no puede ser! ¡Italia santo de la casa! ¡No! ¡Yo también ya salí de la casa! ¡Mike es un pebinón! ¡Me mató! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Que estás aquí! ¡No me lo puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que me has ayudado a buscar a Timba ahora! ¡Que me mata! Vete, 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 vete ¡Timba! ¡Que no estoy! ¡No estoy dry! ¡Me has metido con el rastreador! ¡Que no, que no, que no! Pían y me hacen... ¡Timba no me miro, Timba! ¡Oye! Es que yo huelo, no veo Estamos aquí Mikecito ¡Oh! Espera que creo que te he visto No, no, no me has visto ¡No! Se sale corriendo ¡Que no soy yo, que no soy yo! ¡No eres tú! ¿Entonces quién es? Es Mario que se ha vestido de mí Para confundirte ¿Qué pasó? ¡Hola, hola! ¡Ya me estoy rayando, eh! ¡Hola! ¿Está muerto o no ha muerto? ¡Yo he muerto! ¿Por qué te ponen la camiseta azul? ¡No vale! ¡No vale! ¡Que transponso! ¡Que transponso se ha mostrado la camiseta azul! ¡Que transponso! ¡Le toca a otro ahora! ¿Cómo has visto Trolli que he visto? Con los cohetes ¡Azul! ¡Yo voy! ¡Azul! ¡Rajote que te va a tocar! ¡Azul! ¡Le toco rojo! ¡Le toco rojo! ¡Va a tocar rojo! ¡Que parguela! ¿Por qué? ¡Pero si es sin querer! ¡Vale, vale! ¡Por eso! ¡Si pudiese queriendo! ¡Vale, vale! ¡Me pongo la chaqueta! ¡No como Trolli! ¡Vale! 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 ¿Dónde estáis? ¿Qué nos hayas cortado? ¡ Ministerio! ¡Muy lejos! No sé contar más No me sé más números ¿En serio? No sé más números 1, 2, 3, 4 y 10 Mira, te miro Estás volteando a un árbol ¡Oh! ¡Oh! ¡He visto algo! ¡He visto algo! ¡No no he visto nada! ¡No he visto nada! ¡Una flor! ¡No he visto una flor! ¡A dónde vas para allá! ¡Oh! Me ha llamado Flor ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por atrás? ¿Por atrás de dónde? Siempre por detrás ¿Dónde estáis? ¡Corre, corre! Hola Raptor, te estoy viendo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Una salamonrija! ¿Pero qué hace Raptor? ¡Vete, Mike! ¿Dónde estás? ¿Que me van a ver? ¿Dónde estoy? ¡No te veo, Mike! ¿Dónde estás, Mike? ¡Ah, a mí me has visto! ¿Qué te creas que eras? ¡Una farola! ¡Una farola! ¡Viva, mayo! ¡Viva, mayo! ¡Viva, mayo! ¡Eso te pasa por la botilla! ¡Farola descartado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estás fuera! ¡¿Dónde estás, Trollino? ¡Voy a por ti! Tengo que estar por aquí porque me veía a mí ¡Ah, a, a! ¡Dónde estoy! ¡Hola! Tienes que estar por las alturas, dame el caso ¡Te veo, Timba! ¿Pero por qué miras para arriba? ¡Porque tienes que estar por arriba! ¡Frio, frío! ¡Jajaja! ¿Dónde estás? ¡Aguela buscándome y no me encuentran! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No haces no! ¡¿En serio?! ¡¿Está ahí?! ¡Qué parro! ¡Qué campero! ¡Pero es que haces ahí, camperuzo! ¡Ahhh! ¡Tú que haces ya, hombre! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Machos líos! ¡Machos líos! ¡Está aquí, está aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Toma, Mike! ¡Te la regalo! ¡Ahhh! ¡Le tocó a Trolli! ¡Le tocó a Trolli! ¡¿Qué haces el tramposo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Te ha tocado! ¡Tramposo! ¡Tramposimio! ¡Pero lo que hacen algunos para no pillar! ¡Jajaja! ¡Pero quítate la chaca y dale esa azul! ¡Anda! ¡Tramposo! ¡Juega a su ritmo! ¡Vente, Mike! ¡Vente, Mike! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡No! ¡Qué mal cuenta! Cuenta un poco allá, Torio, eh ¡Listoso no allá! ¡Voy! ¡No vengas! ¡Tú no sigas la regston, eh, Trolli! ¡Tú no sigas la regston, Trolli! ¡Cállate, que nos está marcando el raptor inútil! ¡Raptor, me cago en tu primo la coja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que se divide en la regston! ¡Venga, ven! ¡No, no, no! ¡Por aquí, por aquí! ¡Qué pedazo de escondite! ¡Tú! ¡Tú! ¡Aquí no nos ve! ¿Dónde está? ¡Aquí no nos ve ni el raptor mío! ¡Qué pedazo de escondite! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Puedes abrir esto y así ver mejor, mira. ¿Dónde está? Y cuando venga, lo cerramos. Vale, vale. Que va alguien atrás. Mira, ahí nos... Queda algo por acá, a la derecha. Nos ha visto gallo. ¡Eh, corre, corre, cierra! ¿Está ahí? ¡Tene, ne, 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 ne! ¡Tene, ne, ne, ne! ¡Que no, que no, que no! ¡No! ¡Lo he visto, eh! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡No, no, no! ¡¿Qué pedazo de escondite?! ¡Que es escondite! ¡No, no! ¡Pá por ti, corre, típa! ¡Corre! ¡Vay, vai, vai, vai! ¡Voy, no! ¡Voy, no! ¡Voy, no! ¡Voy, no! ¡Voy, no! ¡Se la ha metido en el complejo de tiburón! ¡Hombre! ¡NOOO! ¡Hombre, no! ¡Hombre! ¡Que quieres que haga! Pero ¿Qué quieres que haga? Tonto, porque... Me he escapao, me he escapao, me he escapao A pillar, a pillar Me estáis pillando todos un poco, ¿no? Me he escapao, yo no, yo no ¡No! ¡No! ¡Yo no, yo no he pillado, yo no he pillado! ¡Vamos! ¿Qué? Eres el siguiente ¿Dónde estás? Estoy, a ti te lo voy a decir ¿Dónde estoy? ¿Y dónde es ese sitio? ¿Estás muerto? ¡Ah, tú estás muerto! ¡No vale! Sí vale, tengo el uniforme policial Que es un perro y me huele Que no me aguantas Es un perro sarnoso ¡No! ¡No! No, 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 no escapas, Timba Si escapó, sí No me vas a conseguir liar en el bosque ¿Seguro? Seguro, vamos, que sí seguro ¡No te creas! ¡No te creas! ¡Asume tu destino! ¡Que es mi destino! ¡No, no, no! ¡Casi le doy! ¡Yo también! ¡Ahí va! ¡Pimba! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Me ha hecho todo lío! ¡Está por los árboles! ¡No, no! ¡Hombre! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no estoy ahí! ¡Que no soy yo! ¡Creo que sí que está ahí! ¡Que no! ¡Uh! ¡Pero contra de frente, tío! ¡Pues nada, chavales! Espero que os haya gustado este escondite Si es así, compartidlo con vuestros amigos, sobre todo con vuestras amigas Dejad algún comentario crujientito, por favor Y pasaros por la descripción que están los canales de mis compañeros, chavales ¡Que hay que suscribirse! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me puedo ir! ¡Gracias!